Buenas tardes padres, queremos informarles que estamos grabando la sesión de hoy y va a estar accesible en el sitio de web del distrito de Azusa. Están aquí asistiendo a nuestra junta de nuestra red de aprendizaje para padres del distrito escolar de Azusa. El tema de hoy es consejos para padres para que triunfen en el aprendizaje a la distancia con sus estudiantes. Nuestra presentadora hoy es la maestra Julie Macao, que es una maestra aquí del distrito escolar que como maestra de recursos que apoya a nuestras maestras en las escuelas. Entonces estamos aquí para hacerles esta presentación para apoyarlos de cualquier manera que podamos. Ojalá que los consejos en este tema les ayuden y vamos a comenzar la presentación. Muchas gracias por estar aquí, Julie. Ahora vamos a hablar sobre consejos de cómo triunfar en aprendizaje a distancia. Es muy importante estar bien informados y pensar bien en lo que es verdaderamente triunfar, verdad? No es el triunfo típico al que estamos acostumbrados, verdad? Porque sabemos que sabemos que el éxito ahorita es muy diferente a lo que era quizás un año atrás, verdad? Entonces, la primera página son consejos muy sencillos que uno piensa que son muy simples, pero es muy importante de todas maneras, verdad? Antes teníamos que manejar, subir todos los niños al carro o ir caminando y llevarlos a la escuela. Pero ahora ha cambiado y es muy diferente porque ahora es solo despertar ese tiempo, verdad? Pero una manera de que podemos ayudar a nuestros estudiantes es tratar de hacer los preparativos la noche anterior, verdad? Quizás tenés su ropa que van a usar para el siguiente día preparada, verdad? Hasta buena hora. Otra cosa que es muy importante es almorzar, verdad? Hay que hay que comer antes de clase para tener esa energía necesaria para poder seguir adelante y estar muy alertos en las clases y poder poner atención, verdad? La señora Marquiao también está recomendando que es muy importante tener todos nuestros materiales preparados, verdad? Porque dice que varias veces cuando ella está en clase con sus estudiantes, un estudiante o alumno les menciona, puedes esperar maestra, tengo que ir a coger un papel o necesito un lápiz, verdad? Entonces es muy importante que sus estudiantes tengan materiales a un lado que vayan a necesitar para sus clases. Libreza, papel, hojas de papel, colores, verdad? Y lápiz. La siguiente cosa que es muy importante es hacerle preguntas a nuestros estudiantes, verdad? O sea, preguntarles cómo es su voz y día y sus estudiantes son como los míos. Solo preguntar. Oh, fue bien. Es una respuesta muy sencilla, verdad? Entonces es muy importante como padres hacerles preguntas más específicas. Por ejemplo, preguntarle qué cosa nueva aprendiste en tu clase de matemáticas hoy o qué cosa nueva aprendiste en tu clase de antes del lenguaje, verdad? Entonces ya preguntándoles sobre cada materia. Entonces vamos a recibir una respuesta específica a cada materia que estudiaron ese día, verdad? Otra pregunta que se les puede hacer es cuál fue el mejor momento de tu día hoy en tus clases o cuál fue lo más difícil para ti en tus clases hoy? Verdad? Entonces ya nosotros estamos informados con esta información. Sabemos dónde es que están teniendo quizás éxito nuestros estudiantes y dónde es que necesitan apoyo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es una lucha productiva. Tenemos un video pequeño para mostrarles. Quiero que vean lo que es que está haciendo el estudiante y cómo es que el estudiante está aprendiendo. Gracias. 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 Pueden quitar su volumen del mío y síntense con la libertad de compartir lo que pensaron sobre el proceso de aprendizaje que observaron. Me gusta cómo el padre le dio la oportunidad al estudiante, al niño o a la niña, a seguir intentando, aunque no tenía éxito cada vez, pero le dio la oportunidad de seguir intentando varias veces antes de, antes de darle ese apoyo que necesitaba. La señora, la maestra Julie está mencionando que no ocurrió el padre para detenerle el banco, que dice que es algo que yo hubiera hecho, ¿verdad? Se le está dando las gracias a la señora Yolanda Rodríguez Peña por asistir a nuestra junta de hoy, estuvo muy impresionada de que el estudiante siguió intentando porque, aunque por su propia voluntad podría haberse vencido, siguió motivándose y tomando tiempo para relajarse y respirar antes de que intentara de nuevo. ¿Algunos otros pensamientos? Vamos a tomar un momento para pausar. Vamos a tomar un momento para pausar. La señora, señorita Julie, está mencionando de que es su cuarto favorito de ese video, fue la reacción del estudiante y el el gusto que le dio cuando tuvo éxito cuando alcanzó su meta y le gustó mucho más ver eso de que el estudiante se sintió más orgulloso todavía porque siguió intentando y no se dio por vencido entonces ella sabe que el orgullo es más del estudiante porque lo hizo sin que le ayudaran sin que le detuvieran la banca entonces dice que el orgullo que sienten los estudiantes es más se duplica cuando multiplica cuando les damos la oportunidad de quizás batallar un poco ¿verdad? entonces hay que demostrarle a nuestros estudiantes que es muy importante y muy importante saber que no siempre quizás van a alcanzar su meta en el primer intento ¿verdad? porque en estudios se ha comprobado que los estudiantes a veces se sienten muy inseguros porque cuando hacen algo por primera vez tienen miedo a no tener el éxito y piensan que sus padres van a estar desilusionados los maestros ¿verdad? entonces hay que darles a saber de que aunque en su primer intento no han tenido éxito que todavía estamos orgullosos ¿verdad? por el trabajo el esfuerzo y sabemos que están mejorando y que están teniendo el progreso ¿verdad? entonces hay que asegurarnos como padres que vemos que están haciendo el trabajo que están mejorando y vemos el proceso de aprendizaje entonces como padres hay que darles a ver hijos y primero hay que darles la oportunidad para batallar un poco ¿verdad? pero también alabarles y alabarles cuando quizás la primera vez segunda, tercera vez no alcanzan su meta ¿verdad? y también está hablando sobre el cerebro como procesa toda esa información cuando por primera vez no tenemos éxito en nuestros intentos ¿verdad? porque el cerebro empieza a hacer cosas de que empieza a hacer decisiones según el resultado ¿verdad? si no tenemos éxito la primera o segunda vez entonces el cerebro empieza a aprender y saber de que ya no vamos a ir por este rumbo vamos a intentar de otra manera y eso es lo que está ayudando a los estudiantes decidir ¿verdad? cómo resolver problemas y sé que muchos de esos estudiantes le dicen maestra mi cerebro se está haciendo más fuerte está creciendo porque estoy aprendiendo qué hacer y qué no hacer ¿verdad? una de las preguntas que le podemos hacer a nuestros estudiantes sobre estudia es de que ¿qué aprendiste hoy que te hizo pensar ¿verdad? qué tarea o pregunta te hizo tu maestra donde quizás no supiste la respuesta luego luego pero la encontraste con esfuerzo ¿verdad? o con tomando un momento de pensar ¿verdad? y es muy importante darles a saber que ese es parte del proceso de aprendizaje y esto es algo que quizás para nosotros como padres puede ser muy difícil especialmente en este momento donde como padres estamos al lado de ellos apoyándolos durante su aprendizaje virtual ¿verdad? entonces pues estamos ahí nos es muy fácil ayudarles la primera vez que se equivocan a la respuesta ¿verdad? pero si tomamos el momento a pausar darles la oportunidad la mayoría muchas veces ellos solitos pueden encontrar la respuesta entonces como padres ya sabemos el primer paso es prepararse bien para la escuela la segunda es hacer preguntas la tercera es hacer permitirles que tengan esa lucha productiva el cuarto consejo es darles la oportunidad a nuestros hijos a jugar y hacer cosas divertidas que no tengan nada que ver con pantalla sin teléfonos sin computadoras sin televisión entonces hay que darle la oportunidad al cerebro a descansar de esta tecnología y crear sus propios propias maneras de divertirse ahora la pregunta para ustedes padres es ¿qué hacen ustedes o qué han hecho en sus casas como familia o en grupos pequeños ¿verdad? para divertirse o para distraerse y hacer cosas juntos que no tengan que ver con las pantallas y la mamá menciona que su familia se va encaminando al parque y aunque su hijo sabe que quizás no pueda resbalarse por la resbaladilla porque por las razones de COVID ¿verdad? pero busca maneras de entretenerse y hacer cositas mientras está fuera para divertirse y distraerse que son sanas y seguras hay otras cosas que quizás ustedes han hecho caminando por el vecindario o un diferente vecindario para cambiar el escenario eso es algo que dice que ha ayudado mucho a su familia durante su tiempo difícil la maestra Julie menciona que sus hijos cuando estaban pequeños les gustaba ir caminando y juntaban hojas de diferentes colores menciona que esta semana sacaron sus rompecabezas dice que normalmente solo lo sacaban durante las vacaciones de navidad pero dice que este año la sacaron temprano y que hasta su hija que normalmente no le gustan los rompecabezas estuvo muy motivada y le dio gusto ver que habían sacado algo nuevo para divertirse dice que personalmente ella prefiere los juegos que involucran matemáticas pero cualquier juego que podamos hacer que le llame la atención a nuestros hijos nos haga pensar y reír que sea divertido es muy importante y otra cosa que nos está nos recomiendas es de que nos demos tengamos paciencia que hagamos todos con gracia dándoles permiso a sus hijos y dándose permiso a ustedes mismos de no saber todo verdad y sentirse frustrados o cansados verdad porque esta situación es una que nadie ha vivido todos estamos sintiéndolo sintiendo el mismo estrés verdad entonces hay que darnos oportunidades para saber de qué oje no lo sé todo no lo puedo hacer todo pero vamos a hacer lo mejor que podamos con paciencia dice que otras cosas que ha pasado ha pasado que ella nota es que cuando empezó la cuarentena que tuvimos que guardar los meses tenía muchas metas pero a veces no podemos alcanzar todas las metas que tenemos para este tiempo libre verdad porque aunque tengamos más tiempo libre hay otras áreas de nuestra vida que consumen usan ese tiempo verdad entonces este hay que tener hay que tener cuidado y dar los permisos de tomar un tiempo para relajarnos verdad otra cosa que nos estamos a saber es que es posible pedir ayuda si necesitamos recursos podemos acudir a por oprimir el 211 verdad si necesitamos apoyo con con rentas si necesitan alimentos para familia cualquier de los diferentes cosas que están en la en la hoja pueden oprimir al 12 al 211 y alguien les contestará que les pueda ayudar ahora una de las cosas que les está pidiendo es cuál de estas recomendaciones les llama la atención o sienten que están haciendo en su casa o cuál es su favorito algo que ha mencionado la señora y de client es de que una de las cosas que han hecho y su hijo que es de ponen hacen tiempo para hacer una actividad juntos donde no incluyen pantallas entonces quiere decir que se se ponen a cocinar un platillo favorito o ella le está en segundo él como cocinar un platillo entonces esa es una manera de que ella y su hijo pasan tiempo juntos sin usar tecnología la señora peña está mencionando de que a ella le gusta mucho caminar y le gusta observar su medio ambiente le gusta ver la naturaleza los árboles el cambio de colores de las hojas de los árboles mirando los jardines de las casas las flores en cada jardín verdad dice que a veces también hasta cuando va manejando también hace sale a manejar ha salido un rato de la casa dice cuando uno nada más se mete a su carro a manejar un poco que a veces nota ciertos negocios o edificios que que nunca había notado que existían y está ahí dice que está llegando a conocer más a su comunidad algo que que noto es de que a mí como mamá tengo dificultad dándole la oportunidad a mi hijo batallar en esa lucha productiva dice que porque cuando su hijo está aprendiendo algo dice que ya le es difícil no apoyarle verdad o darle la oportunidad de luchar verdad y está viendo que es muy importante darles la oportunidad de de intentar y quizás fallar la primera segunda tercera vez antes de antes de guiarlo o apoyarlo y se nota que su estudiante que tiene el sexto grado de que él tiene una reacción muy positiva cuando ella le hace las alabanzas y lo apoya y le dice yo sé que tú puedes verdad intentalo o que piensas y ella nota la diferencia en cómo lo motiva a seguir adelante cuando ella simplemente sus palabras y sus alabanzas él intenta de nuevo y sigue adelante la señora Julie también está mencionando de que su hijo está trabajando en tecnología y está trabajando con códigos verdad entonces dice que parte de crear programas es el fallar verdad porque no necesariamente la primera vez uno tiene éxito creando el código verdad para los usos tecnológicos entonces dice que es muy importante ese proceso para él llegar al producto final alguien más tiene algún comentario mucho padres entonces este taller se ha grabado en el sitio de web si digan buenas tardes en la junta de traducción buenas tardes buenas tardes buenas tardes gracias por este programa maravilloso que tiene les doy gracias a ustedes a este distrito que ha implementado muchos programas mira este yo estoy con la señora Yolanda mira eso nos ha ayudado mucho como padre me ha ayudado mucho con mis hijos yo tengo un niño de 7 años en segundo grado y una niña de 15 en el décimo y no ha ayudado mucho a ir a caminar hemos ido a Glendora cuando hemos hecho actividad en la casa hemos comprado rompecabezas para armarnos y ponernos a jugar para distraernos porque con la niña no he tenido problemas con el que he tenido problemas es un poco con el niño porque está más pequeño él necesitaba salir entonces voy al parque a caminar a jugar un poquito el señor menciona que él y su familia con su hijo de segundo grado y su hija de 15 años se van caminando la ciudad de Glendora donde están al aire libre dice que su hija todavía puede manejar el aprendizaje en distancia pero su hijo de segundo grado necesita tiene más energía entonces él también ve que necesita salir afuera y este y usar su energía que tiene verdad entonces irse a caminar a los parques sé que le ayuda mucho y otra cosa que hace es que también hacen rompecabezas es algo que les dirige mucho hace juntos como familia muchas gracias la señora está mencionando a los padres les quiere agradecer mucho y les quiere dar las gracias porque ustedes como padres están batallando junto con los maestros están trabajando los dos en conjunto porque son los otros maestros de sus hijos verdad no solo sus maestros virtual entonces han ustedes trabajado mucho en este papel lo han tomado y han y les da las gracias por su esfuerzo por todo el trabajo que están haciendo y todo el éxito que han tenido a través de este aprendizaje a distancia verdad y durante este tiempo difícil la señorita les da las gracias a todos por estar aquí y le dan las gracias a la señorita por esta presentación con consejos muy importantes que nos pueden ayudar a todos darnos gracias tener paciencia y seguir adelante con nuestras luchas igual a nosotros que ustedes como padres y muchas gracias por estar aquí hoy la señora peña está dando las gracias por el tema por estas presentaciones y y ve lo importante que es que nuestros estudiantes tengan tiempo sin tecnología es muy importante esas actividades que nos ayuden a dejar la tecnología a un lado por un momento verdad y ve que todos los consejos son muy importantes y nos tienen nos ayudan a ser exitosos y son muy al tema de lo que estamos viviendo hoy le dan las gracias y felicito mucho a la señora por esta presentación y la señora está mencionando que su mamá era la que le decía que tienes que alistar tienes que preparar que hasta los zapatos entonces ustedes sus estudiantes preparándose para la escuela hasta si se ponen sus zapatos para la escuela que están en clase en casa verdad los hijos se sienten quizás mucho más preparados verdad entonces quizás eso les ayude a tener éxito está mencionando de que esa es la sexta o séptima vez que hemos tenido estas presentaciones hasta ahora han sido dos al mes empezando el mes de enero pensamos que quizás va a seguir vamos a ofrecer un taller está muy contenta de que nuestros padres han podido asistir a estas juntas y aprovecharlas vamos a seguir con estos talleres a través del año no es solo que aunque comenzó por el por razones de del virus verdad de la pandemia que estamos ofreciendo esos talleres pero ahora pensamos que sigan adelante queremos que sigan adelante esos talleres para el futuro entonces eso es nuestro plan nuestras situaciones y proveerles estos talleres que les pueden ayudar a nuestros padres y a nosotros igual las escuelas son las que se encargan bueno una de las áreas de las partes que se encargan de darles esta información a nuestros padres verdad está la información también en el sitio de web en el sitio de web de distrito si quieren buscar donde va a ser nuestra siguiente junta y también padres si tienen unas sugerencias sobre qué tema sobre qué tema les gustaría a ustedes recibir información o aprender o saber más con mucho gusto pueden mandarle un correo electrónico a la señora Edith Bryant en el chat está poniendo su correo electrónico donde le pueden mandar un mensaje y para que le puedan hacer saber su recomendación les doy las gracias a todos por esta presentación por participar por estar aquí ojalá que tengan unas bonitas fiestas navideñas todos y que tengan un muy buen día de hoy muchas gracias hasta luego padre gracias feliz navidad y propio año nuevo igualmente muchas gracias 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 gracias